¿Quieres que el tiempo hay que decir? ¿Entonces empezamos a ver? Vote por nosotros si quieres escapar Si te preocupa el paro, la deuda y demás Escapemos, hay que votar, escapemos No pagaremos al banco, ni pagaremos en el mar Una paga obligatoria vamos a implantar Y también dos pagas extra para combinar, escapemos Hay que votar, escapemos Verá que nuestras propuestas no son como las demás Va a viajar a los congresos, vamos a ahorrar Los viajes mismo ya se van a acabar, escapemos Hay que votar, escapemos Nos juntaremos unos pocos y nos vamos a implamar La semana santa no la vamos a tocar Pero de los pasos sí que vamos a pasar, escapemos Hay que votar, escapemos Y quitando la cuarema, todos los demás canabás Vamos a gobernar en nuestro pueblo con nuestro partido Escapemos derrota También vamos a intentar gobernar en nuestra comunidad autónoma Con nuestro partido Escapemos Andalucía Y al final conseguiremos gobernar a la nación Con nuestro partido Escapemos de España Hay algunas cosas que nos vamos a cambiar Los cubatas en el Congreso nos subirán Escapemos Hay que votar, escapemos Que un diputado borracho siempre dirá la verdad Venezuela como España nunca será Aunque alguna cosa sí podremos cambiar Escapemos Hay que votar, escapemos Hay que votar, escapemos No vale con que no compre un libretito nada más No vale con que no compre un libretito nada más No vale con que no compre unмиro